¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Ronsutev y aquí estamos de nuevo en Minecraft con dos de mis suscriptores Alejandre109 y LuisWicho123 y quiero que veáis la impresionante ciudad que tienen hecha estos dos suscriptores para mí hasta hoy que he visto bastantes es la más completa, la que más construcciones tiene, las que más ingeniería de lo imposible hay es una auténtica barbaridad, desde una torre Eiffel pasando por el Golden Gate de San Francisco y es que no sé, no sé, es decir, tiene tantas cosas, tantas, tantas, tantas cosas que la verdad nada más que deciros que tenéis que verla porque no tiene ningún desperdicio es una auténtica barbaridad, he querido grabarla en un principio así de noche para que veáis lo iluminada que está y que realmente parece, no sé, por decir algo, Nueva York ¿vale? New York es una mega ciudad increíble y nada chicos, simplemente deciros de que, bueno, no os perdáis por favor lo que viene a continuación porque merece la pena que veáis todo vamos a empezar por la torre Eiffel, mira, ahí tiene la torre Eiffel aparte de otras construcciones de Luxor, de Las Vegas, bueno, tiene muchísimos, muchísimas cosas la verdad que está genial, lo han hecho entre varias personas no solo con Alejandra y con Luis Huicho, la verdad que lo han hecho, no han hecho más gente es una auténtica barbaridad, una auténtica aberración es impresionante, no tiene desperdicio pero desde el inicio hasta el fin mirad, bueno, esto es una de las construcciones ya veis que, bueno, por la parte de dentro, la parte está iluminado está muy bien construido, está muy bien rematado, muy bien estructurada esta ciudad la verdad que chicos, os recomiendo que todos paséis por esta ciudad decirle por favor, bueno, ahí tiene lo que es el nombre de Hallow en grande muy bien hecho también, con piedra brillante y con la arenisca la verdad que, perdón, con piedra, es una auténtica pasada, está genial lo que os decía, os recomiendo, voy a poner lo que es en la descripción el nombre de los dos es Alejandra109 y Luis Huicho123 decirle que, bueno, que la verdad, que, bueno, habéis visto el vídeo mío y que queréis que os inviten para verlo en persona porque no tiene, no tiene, es decir, no es que no tenga desperdicio es que yo cuando he llegado aquí y visto su mapa, su servidor he sentido un complejo muy grande de inferioridad a nivel de construcción y eso que a mí me gusta la construcción, mira, este es el Crystal Palace de Nueva York bueno, es que tiene muchísimos, ya no me acuerdo el nombre de todos los edificios que tienen tienen tantas, tantas, tantas construcciones y tan bien detalladas que realmente no he podido entrar en todas por dentro es decir, he grabado por fuera, bueno, aquí tiene una gran biblioteca la verdad que ya veis que está genial lo que os decía, no he podido entrar en todas aquí en esta parcela tienen pensado también hacer una nueva construcción esta, por ejemplo, esta construcción ha sido idea, si no me equivoco me dijo que era de Alexandre, es decir, fue una idea que dijo voy a ver si voy a hacer un edificio así con estas formas la verdad que es una pasada tienen muchísimas cosas, lo tienen muy bien dividido tienen muy bien organizada esta ciudad la verdad que el momento que Luis contactó conmigo me dijo, Ramsu, te voy a enseñar algo que no has visto nunca en Minecraft y ha sido así, es decir, lo había visto en algún vídeo de PC porque empecé en modo creativo, hacer esto es mucho más fácil pero es que, como veréis, sin ser modo creativo es increíble las horas que han tenido que pasar haciendo esto ya me dijeron que eran varias personas habían sido varias personas por lo cual está claro de que no es lo mismo el hacerlo entre uno o dos personas que hacerlo entre muchas pero aún así la coordinación que hay que tener y digamos, las ganas para poder llegar a hacer una infraestructura de este estilo es algo fuera de lo normal bueno, miráis, ahí tiene una torre bueno, la torre esa que veis a la derecha bueno, que veis ahí parecía un platillo volante esa que veis ahí a la izquierda bueno, bueno, da igual era desde donde había empezado a comenzar el vídeo que era el mirador desde donde se ve toda la ciudad la verdad que tiene tantos sitios que a mí me han tenido que ir guiando porque si realmente hubiera ido solo me hubiera perdido porque es que es una auténtica pasada la verdad es una auténtica pasada pero ya no es eso ya no es el nivel de construcción que sea bueno es decir, que sean buenos a la hora de construir edificios o a construir lo que son construcciones de gran envergadura sino que la... vamos a ver como lo digo el orden que tienen todo ello porque aparte han aprovechado bien los espacios de montaña han dinamitado muy poco han aplanado poco porque dice que se han amoldado un poquito a la estructura ya veis que bueno aquí tienen una catedral también que está muy 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 bien está fantástica y lo que os decía se han amoldado bastante a la estructura y han querido seguir un orden respecto al espacio a la ubicación en la que estaban eso se debe a que lógicamente estas construcciones ya llevan muchísimo tiempo entonces si han por encima hay que estar aplanando todo el terreno y dinamitando el tiempo que se invierte y se tarda es algo que realmente sería muy complejo de hacer mira allí al fondo ahí tienen una lanzadera también espacial que está genial vamos a ir a verla porque bueno ahí mira el Golden Gate de San Francisco bueno la verdad es que que han querido hacer de todo un poco en un solo mapa he conocido gente que me ha enseñado pues construcciones que todavía están en proceso de en proceso de elaboración pero bueno en distintos mapas es decir pues una persona que quería hacer un avión edición en un mapa luego otro que hizo construcciones ese mismo hizo construcciones en otro mapa entonces han querido ir haciendo cosas pero no utilizando el mismo espacio en cambio ellos en un solo servidor han hecho todo esto que estáis viendo aquí aún así también quiero decir de que posiblemente se me quede algo en el tintero es decir posiblemente todas las construcciones que tengan hay alguna que a lo mejor en el vídeo no llega a salir porque es que si no la verdad me pasaría muchísimo muchísimo tiempo con este vídeo y aparte de que sería un vídeo muy muy largo y yo realmente quiero que no tarde más de 15 minutos porque si no a lo mejor se puede hacer un poco cansino mira aquí estoy ahora mismo en el puente de San Francisco en el Golden Gate la verdad que que ya veis que bueno está construido tal cual lleva a otra isla no voy a hacer el recorrido entero porque si no sería eterno más que entero bueno aquí tiene también una acrópolis bueno la verdad que está genial aprovechar una montaña para hacer aquí ya veis como en Grecia la verdad perdón bueno si 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 como en Grecia en Atenas la verdad que está muy bien aprovechado todo el mapa han hecho incluso también un pequeño un pequeño pueblito es decir más normalito con casitas más pequeñitas pero aún así la mayoría de las construcciones son algo fuera de lo normal al nivel de de magnitud es una auténtica pasada tiene un cinépolis también es decir es una auténtica pasada aún así chicos también deciros de que de que bueno voy a ir siguiendo con tutoriales uy mira ahí casi me mato es decir lo típico digo bueno me voy a tirar ya veréis como no yo creo que desde aquí puedo me decir ten cuidado que no pasa nada pues mira casi me mato es decir algo muy normal en mi que es el caerme ahí me lo estoy pensando bien ya veis me quedo en cuatro corazóncillos voy solventando un poco la situación de no querer bajar por las escaleras para hacer un poco más ameno el viajecillo pero bueno lo que os decía voy a seguir subiendo vídeos de todo tipo tutoriales también lo que pasa que había mucha gente que me decía juego ramsu es que estás haciendo muchos tutoriales que nos gustan también pero quiero que también que enseñes nuestros mundos por eso he vuelto a retomar el tema de enseñar los mundos de la gente la ingeniería de lo imposible mensajes en la botella chicos os animo mensajes en la botella seguir haciendo mensajes en la botella vale porque bueno sé que estáis haciendo muchos pero hay muchas personas que me mandan mensajes ya tengo un mensaje en la botella y luego resulta que voy a su mundo y todavía no lo tiene terminado eso no me importa pero intentar terminarlo yo voy a intentar sacar el de las más y más personas posibles entonces seguir con ello no penséis de que no voy a ir a vuestro mundo voy a ir al mundo de todas las personas si es posible a todas las que pueda entonces no os desaniméis voy a seguir en ello voy a seguir bien aquí veis de que bueno ahí tienen las torres petronas ahí al fondo la verdad que es que no sería que deciros simplemente de que eso mandarle una invitación que os inviten a venir que lo veáis con vuestros propios ojos vais a quedar alucinados anudadados idiotados es que ya no sé cómo decir pero vais a quedar acojonados que carajo vais a quedar acojonados porque realmente es una auténtica gozada aparte de esto también deciros chicos que vamos a empezar una nueva sección vale que va a ser de aventuras yo a pesar de que hay muchos suscriptores de que me está diciendo Ramsu a ver cuándo haces la aventura a ver cuándo haces survival vale quiero hacerlo que pasa que quiero hacerlo poco a poco quiero preparar un buen mapa de survival vale quiero hacer quiero preparar un poco bien el tema de aventuras porque ya hay muchísimos youtubers que también hacen aventuras entonces yo sé que va a haber mucha gente que dice ah Ramsu eres un copión porque fulanito o manolito o pepito también hace aventuras si ahora haces tú vale pero yo me debo a mis suscriptores si mis suscriptores quieren que hagamos aventuras yo no tengo ningún problema y hacemos aventuras es decir todos aquellos que tengan mapas de aventuras si es posible que no hayan salido en canales de otros youtubers os agradecería que me mandaseis un mensaje a mi game tag diciendo Ramsu tengo un mapa de aventuras que está genial da igual que no sea muy complicado que sea simple que sea bajo tierra que sea da igual con minijuegos lo que queráis agradecería por favor de que no hayan salido en el canal de otros youtubers porque habrá gente que no habrá salido ninguna vez en youtube y también tiene derecho a salir entonces no quiero que todo el mundo cope es decir por ejemplo imagínate una persona voy a decir el nombre de Pepín lo digo al azar ¿vale? que salga en un vídeo de enseñar su mundo que nos enseñe su mundo de ingeniería de lo imposible luego sale un vídeo en un mensaje en la botella entonces y luego me dice es que también tengo uno de aventuras claro es decir salí el tercer vídeo pues hombre cuando aún hay gente que no ha salido pues quiero que salga todo el mundo quiero que la cosa se rote y que vaya saliendo gente nueva entonces chicos animaros podéis hacer vosotros lo que es alguno de aventuras yo no tengo ningún problema en intentar pasarlo soy muy torpe también lo digo ya lo sabréis los que ya me seguís por otros vídeos os dais cuenta que soy bastante torpe a mí el parkour a mí se dice parkour sin dientes porque es que me las arreo todas soy súper torpe pero bueno chicos la verdad no me importa si tenéis aventuras mandadme mensajes mira Ramsu tengo aquí una aventuras quiero que lo intentes hacer que salga en tu canal y lo voy a hacer sin ningún problema es decir yo sigo diciendo me debo a vosotros me debo a vosotros que son los suscriptores son los que me seguís si no me siguiera nadie no tendría canal por lo cual lo que vosotros queráis vamos a hacerlo al igual que con juegos quiero que me digáis también otros juegos que queréis que yo saque gameplays vale si queréis que haga algún gameplay de otro juego de Call of Duty de Battlefield de FIFA de cualquier otro juego que vosotros seáis muy seguidores me gustaría que me lo dijeseis intento hacer algún gameplay pero eso sí me gustaría que me lo dijeseis varios es decir no que uno me diga haz uno de Halo y que porque uno me lo diga pues lo haga entonces me gustaría que me lo dijeseis varios que dijeseis bueno queremos que hagas un gameplay de yo que sé de Call of Duty y yo lo hago a mi manera no es que sea un crack pero bueno a mi manera la verdad es como se debe hacer no voy a fantasear ni a intentar convenceros de que soy un crack y un máquina en cosas que a lo mejor no lo soy entonces eso ya depende de vosotros que queréis que enseñe o no gameplays de otros juegos bueno aquí ahora vamos a ir al Cinepolis mira las torres patronas ya veis es que ya veis desde aquí abajo la magnitud que tienen las construcciones de estas personas aquí tenemos a nuestra a nuestra amiga Plucky Plucky eh mira nada que guapa con sus es que siempre me sigue es decir no se como la monta pero siempre me sigue si hay algún suquito que me dice bueno vaya ya de Plucky pero si me sigue que queréis que haga pero si Plucky me sigue que queréis que haga que la mate no puedo matarla que es una ovejita feliz bueno seguimos aquí con el Cinepolis lo que os decía tengo más grabaciones de Cinepolis creo que ya he sacado alguna pero la verdad que cada una es distinta es lo que me gusta porque como ahí en México Cinepolis es una cadena de cines y en cada sitio en cada ciudad es distinta pues entonces me gusta que las hagáis para mostrar para que veáis la diferencia para daros ideas realmente de la construcción ya veis que esta la forma del asiento es diferente esta es en negro con la pantalla en blanco hay algunas que lo hacen al revés en blanco con la pantalla en negro entonces me gusta me gusta ver vuestras construcciones aunque sean repetidas que uno ha hecho también la Torre Eiffel aunque haya salido la Torre Eiffel en este vídeo no me importa la saco también en otro vídeo es decir aquí todo el mundo tiene derecho a salir en vídeos de Youtube no me importa que las construcciones sean impresionantemente increíbles como la de estos dos suscriptores o que sean más simples porque todo el mundo tiene derecho entonces nada más chicos voy a ir terminando porque ya me estoy acercando a los 15 minutos quiero deciros por favor que compartáis en las redes sociales esta super ciudad porque es increíble me gustaría que lo compartierais en las redes sociales para que todo el mundo viera este vídeo de lo bueno y magnífico que es que es increíble lo que han hecho estos dos suscriptores por favor suscribiros si no estáis suscritos porque realmente voy a traer cosas muy novedosas con ayuda vuestra darle al like eso es muy importante más que nada porque el trabajo que han hecho estos dos suscriptores es digno de más de un like y más de dos y más de cien porque es increíble y nada chicos muchísimas muchísimas gracias perdonadme un poquito la voz pero estoy un poquito acatarrado aún así estoy bien me encuentro bien con ganas de seguir aquí a la vuestra muchísimas gracias por esos ánimos suscribirse el like y nos vemos en Minecraft y nos vemos en el próximo